Con el apoyo del proyecto Paz, dirigido a una agricultura sostenible, inició sus producciones derivadas de la leche de cabra, la mini industria, la yuca, situada en esa finca de igual nombre. Luego de recibir la licencia sanitaria, comienzan las primeras entregas según el acopio de la leche. Ahora estamos haciendo alrededor de 200 litros de leche en el día. Tenemos días de menos, días de más, depende de lo que den las cabras. Y lo que nosotros podemos comprarle a los campesinos del sobrecumplimiento que tenga, del excedente que tenga el campesino, nos lo vende para la propia industria. Estamos haciendo otro proyecto en la otra nave de al lado, para hacer pulpa, mermelada, encurtido, envasar chicharritas, hacer cardocines. Mientras el colectivo de la mini industria, El Tostón, ha debido transformar sus dinámicas para continuar cumpliendo con el aporte de alimentos a la localidad. Sobre todo, aprender a elaborar cada una de estas cosas. Empezamos con un producto determinado, que era el tostón, y de ahí nos fuimos abriendo camino en otras áreas. Procesamos dulces, hemos hecho puré de tomate, y en cada sistema nos enfrentamos a algo nuevo. Ahora, bueno, estamos terminando la papa y estamos esperando nuevamente la fruta bomba. Con la papa nos relacionamos bastante entre los 15 y los 20 quintales diarios, con una producción de 300, 320 kilogramos aproximadamente. Pertenecientes a la unidad empresarial de base, atención al productor Juraguá, ambas mini industrias son colectivos laborales, lo cual les reporta beneficios. La papa es cuando mejor salimos económicamente, es la mejor opción que tenemos de trabajo para subir nuestra escala salarial. Bueno, llevamos aproximadamente dos o tres meses, sobre los 15 mil, 19 mil pesos, y bueno, ya depende de las producciones que seamos capaces de generar. Todos los sábados se va a la feria, si hay alguna intercalo entre semana también, se le hacen aportaciones, se abastece el mercado estatal, todo. Sí, tiene mucha aceptación. Pequeñas fábricas que tributan al abastecimiento local desde las producciones que se generan en el polo agrícola Juraguá de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.